Canal Puebla.com Días pasados falleció el filósofo Luis Villoro y con Luis Villoro muere una generación de filósofos bastante importante. Él formó parte del grupo Hiperión, un grupo que le dio un giro totalmente a la filosofía mexicana. Hasta el grupo Hiperión, los filósofos mexicanos se dedicaban a la investigación de la filosofía ya existente y cuando este grupo de filósofos forman el grupo Hiperión deciden hacer filosofía mexicana, filosofía de lo mexicano, de los mexicanos. Ese fue su gran aporte en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otro aporte que hizo a la filosofía mexicana Luis Villoro fue la filosofía del indigenismo mexicano. Hasta Luis Villoro, ningún filósofo se había dedicado a trabajar el tema del indigenismo, un tema que es bastante importante. El último trabajo que hizo Luis Villoro en materia de indigenismo fue con el levantamiento zapatista de 1994. fue el último texto que él escribió a propósito del indigenismo mexicano. Es sin duda muy importante el aporte a la filosofía mexicana que hizo Luis Villoro, sobre todo por esto que les comentaba anteriormente. Él no solo fue un gran investigador de la filosofía, de las grandes corrientes de la filosofía universal, sino que hizo filosofía mexicana, que hizo filosofía a partir de lo que somos y de lo que hacemos los mexicanos. Descanse en paz Luis Villoro, padre del novelista, del escritor Juan Villoro. Con él termina una generación importante de filósofos mexicanos.